Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, participan en las actividades de la Feria del Libro de Holguín. El programa literario reúne a escritores y expositores cubanos y extranjeros. El Parque Calisto García de la ciudad de Holguín es ahora una librería a cielo abierto. El pueblo accede a literatura de variadas temáticas. Más de 500 títulos están a la venta. El programa literario invita a las instituciones a sumarse a la fiesta del saber. Unas 300 actividades animan el programa literario. En la sede del Museo Provincial La Periquera, Ediciones Holguín celebra su aniversario 36. Los escritores colombianos José Martínez y Larry Mejía cuentan sobre la literatura de su país. Al diálogo asistieron el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez. Los acompañaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en Holguín y una representación de escritores invitados a la feria. En la biblioteca provincial Alex Urquiola está el pabellón de ciencias sociales. En este espacio las editoriales de la Unión de Historiadores de Cuba presentaron sus textos. Holguín abrió la ciudad a los libros y también extiende las propuestas a los principales consejos populares. El suceso cultural dinamiza la vida en el oriente del país. O'Neal Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos hablando de la Feria del Libro, pero nos vamos hasta Santiago de Cuba. El Centro Cultural Interactivo Alegro es un proyecto de desarrollo local único de su tipo en ese territorio y constituye a uno de los aliados más activos en esta edición 30 del evento. Establecemos contacto informativo con la colega Karina Sotomayor para conocer otros detalles. Muy buenas tardes, bienvenida. Así es, buenas tardes. Este es el ambiente del Centro Cultural Interactivo Alegro. Primer proyecto de desarrollo local, sociocultural y económico productivo en Santiago de Cuba que se vincula a la edición 30 de la Feria del Libro. El Centro Cultural Interactivo Alegro les está preparando una excelente programación para esta Feria del Libro 2022 del 25 de mayo al 29 de mayo. Todos los días a partir de las 10 de la mañana tendremos expoventa de libros de artesanía desde el proyecto Nosotros y de las diferentes librerías de nuestra ciudad que estarán vendiendo aquí los títulos que nos ofrece esta Feria 2022 en un espacio que le hemos puesto Letras con Café. Luego, a las 12 del día, tendremos también presentaciones teatrales. En la tarde tendremos presentaciones de libros también, de documentales, noche de trova. Estaremos dedicando cada jornada de esta Feria a una manifestación diferente. A estas horas, la Feria del Libro se traslada hasta el municipio Santiago de Cuba. Más detalles en próximas elecciones. Gracias, Karina, por la información. Seguimos con otros temas. El comité organizador de La Habana World Music anunció que el evento ha cambiado su sede debido a las condiciones meteorológicas. A través de las redes sociales de este festival se brindarán detalles de la programación y la venta de las entradas. Vamos a hacer el festival el sábado y el domingo. Sábado 28, domingo 29. Hemos hecho todo el cartel en dos días. Vamos a resumirlo todo, pero vamos a poder celebrarlo finalmente. Entonces, toda la gente que ha comprado entradas anticipadas, si tenían entrada para el jueves, van a poder usarla cualquiera de esos dos días. Pero esto no se cancela. Es lo más importante. Vamos a hacerlo en la ciudad deportiva. Recientemente se celebró el Día del Diseño Italiano en Cuba como parte de las actividades de la Tercera Bienal de Diseño de La Habana. Este año tuvo como tema el café y desarrolló un intenso programa de talleres, conferencias magistrales con reconocidos diseñadores, entre otras actividades. En el centro Red y Taller Roberto Gotardi se entregaron los premios del concurso que damos para un café. En la modalidad de diseño de boceto para una cafetera moderna, el ganador fue el proyecto Kikiro del equipo Mediopunto. En la de diseño de accesorios para el mundo del café, resultaron galardonados Polaroid de Mariela Capote y abridor de cafetera Moca de Diana Ávila. Mientras, en diseño de interior para una cafetería bar, el Lauro recayó en el proyecto Café Lab de Carolina Enríquez Valiente. Y por hoy finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural. Excelente fin de semana para todos. Muy buenas tardes.